Hola, señores de los medios de comunicación. Dentro de la operación Harley, en el día de hoy, las instalías especializadas en delitos relacionados con drogas, realizamos 21 diligencias de allanamiento y registros en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colombia. Dentro de las diligencias de allanamiento, donde se vinculan actualmente a 15 personas en esta operación Harley, se han logrado hasta el momento ubicar 11 personas aprendidas. Esta operación se inicia en septiembre del año 2018. Esta operación investiga delitos de reunión, conspiración y contra el orden económico blanqueo de capitales. Las investigaciones son en apoyo con la Dirección Antinarcóticos de Panamá. Ellos son nuestro brazo fuerte, nuestro brazo operativo para realizar las diligencias. Esta diligencia, Harris, se inicia con la investigación de una estructura criminal que sale de drogas de Colombia hacia Panamá a través de la finalidad de contaminar contenedores y vehículos doble fondo para introducirlos a los puertos en contenedores y igualmente a través de vehículos doble fondo. Estas diligencias de introducir, de ubicar la introducción y contaminación de contenedores, se inicia con una investigación en la Fiscalía de Droga y se complementa a través de cinco eventos. El primer evento se da en el año 2019, cuando se ubica un envío de contenedores del que sale del puerto de Panamá hacia Taleguán con una cantidad indicable de 90 maquetes. El segundo evento se ubica un vehículo articulado en el año 2019, donde en ese vehículo articulado se ubica un sello de un contenedor que iba hacia Bélica. El tercer evento, dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Vehículos Relacionados con Drogas, se ubica un vehículo, una camioneta, donde se ubican alrededor de 601 maquetes en la provincia de Colombia. El cuarto evento es un envío que se realiza en los contenedores del puerto de Panamá hacia Guayaquil con una cantidad considerable de paquetes de sustancias ilícitas drogas. El puerto de Panamá, donde se ubica 550 paquetes de sustancias ilícitas drogas. En esta actividad realizada en el día de hoy en conjunto con la Dirección Antinarcóticos, las Fiscalías Especializadas en Vehículos Relacionados con Drogas, han ubicado 11 personas, más de 42 mil valvoas, nueve vehículos, teléfonos celulares, armas de fuego y una serie de indicios que son indispensables para ubicar la vinculación con las personas que se investigan. Esta organización criminal, como lo indiqué, trata, o el modo operandi, es sacar desde Colombia hacia Panamá drogas para introducir y contaminar contenedores, donde de alguna manera se han ubicado funcionarios dentro de los puertos y además en combinación o en comunicación estas actividades ilícitas con empresas que se dedican al transporte de carga contenedorizada. Este tipo de vinculación se daba o este tipo de comunicación se daba a través de llamadas telefónicas y de reuniones que se hacían entre ambos. Se logró ubicar dentro de la dirigencia de allanamiento al equilíder o cabecilla de la organización con un apodo o noto del J.C. En este momento, pues, le cedo la palabra al director, al subdirector de la Dirección de Investigación Judicial, el comisionado Marquín. Cuando la Policía Nacional, en su misión de persecución del delito en todas sus manifestaciones, tal y cuatro manifestó la señora fiscal, llegó a cabo el día de hoy la operación de la unidad a Jarden a través de la Dirección Antinarcótico de la Policía Nacional. En estas veintiún diligencias de allanamiento, como lo mencionó la señora fiscal, se logró la presión de once personas, de las cuales nueve son panameños y dos son extranjeros, además de la incautación de nueve vehículos, así como el aseguramiento de un aproximado de cuarenta y un mil dólares. Estas actividades de persecución del delito seguirán de la mano del Ministerio Público en busca de mitigar las acciones delictivas. A la ciudadanía en general y en particular a los cuentavientes de las diferentes entidades bancarias que no pueden prestar sus cuentas, las cuentas son a título personal y mucho menos a personas que no conocen, a extraños, o a aquellas personas que le hacen su ofrecimiento que le presten su cuenta para transferir un dinero y le van a dar un porcentaje a cambio. Y tal cual lo manifestó la señora fiscal, las entidades bancarias no solicitan información vía electrónica. Esta información de actualización de datos o de información electrónica se hace físicamente en la entidad bancaria. Es necesario señalar que en ambas operaciones, la operación antidroga y la operación contra el phishing, los 22 detenidos en las próximas horas serán llevadas a la autoridad competente para la formulación de los cargos por delitos relacionados con drogas y por delitos de estafa agravada para la legalización de la prevención y la formulación de cargos. Eso sería todo lo que tengo bien informado. Un poco más la modalidad del phishing a la que nos estamos refiriendo implica que una persona envía correos masivos a distintas personas obteniendo esta información de diferentes fuentes, envían correos con la apariencia de un correo de un banco y le solicitan que cambie su información usuario o contraseña. Para poder acceder a la información del dueño de la cuenta o de la víctima, esta persona en efecto tiene que hacer el cambio y ellos lo logran acceder. Esta es la modalidad que se utiliza. No está determinado que exista una red dentro de los bancos. Recordemos que nosotros hay distintas maneras de acceder a los correos de las personas y por eso es la modalidad del phishing. Ellos pecan para poder obtener esa información y quien cae entonces puede resultar perjudicado. Es importante también decirle a la comunidad que si en algún momento ha recibido correos de este tipo y por alguna razón han cambiado sin contraseña y todavía no han recibido perjuicios. Es oportuno que se comuniquen con la entidad bancaria a la que pertenecen para lograr evitar que sean víctimas de este tipo de conductas de los ciudadanos. Lo que perdió a la operación phishing, ellos se prestaban sus cuentas o hacia ellos se dirigía la plata que sacaban de las cuentas de las personas y qué tipo de pena reciben estas personas por participar en este delito. En este caso, las personas que en este momento están aprendidas son personas que prestaron sus cuentas y que en consecuencia recibieron dinero directamente de las cuentas de la víctima, en este caso particular, y en estas cuentas recibieron montos distintos. Y vale señalar que las transacciones normalmente las hacen en horas de la noche, es decir, antes de las doce de la noche y posteriormente después de ese horario del día, después de las doce de la madrugada... Gracias.